En la existencia vacía de la joven Violeta aparece una anciana misteriosa. Su vida empieza a cambiar de rumbo gracias a encontrar su verdadero sueño. Trascenderá sus miedos y recuperará la confianza, la fortaleza interior y la creatividad. Abrirá su corazón a numerosas culturas, descubrirá su misión con la risa más universal e integradora y se convertirá en un agente individual de la transformación que desea para el mundo. Esta invitación a la alegría y la felicidad es una celebración fresca del enorme potencial del ser humano para alcanzar su maestría infinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!